¡Suscríbete al canal! Estoy pensando ¿Tú como que quieres engordarme como chanchito para comerme? ¡Claro! Así son todos estos de la tele ¿Quién es? ¡Por eso lo dejó la mujer! ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Ya te contaste? No, me dejó un mensaje diciendo que estaba gravísimo Tranquila, mi amor, debes estar dormido Ojalá que se recupere rápido ¿Quieres, amor? No, no quiero calir, mi amor ¿Seguro? Seguro Venga, morada Fue lo primero que se me ocurrió ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Es la cangüil? No, no quiero ¡Flexio! ¡Silencio! Por favor ¡Silencio! Eso Sí Ahora sí Por eso no me gusta comer cangüil Porque si te mete aquí así es como los pelitos No, no, no. ¿Estás bien? Bueno, estás bien, pero... ¡Aaah! ¡Te voy a comer! ¿Cuál es la novedad? ¡Te voy a sacar las tripas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se la coman! ¡Igual la quería comer! ¡Y abre mi carro! ¡Váyame! ¡Ahí está! ¡Tiende! ¡Tiende! ¡No hay señal! Si alguien ve esta situación... ¡No sé! ¡Me están atacando las cosas raras! ¿Qué puedo decir a todo esto? ¡Cualquier cosa! ¡Aguanta! 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 ¡Deja a camellarlo! ¡Déjame al carro! ¡No, flaco! ¡No, no, no! ¡Oye, pero se salió un ratito! ¡No, no! ¡Se ha mal creado! ¡Te estoy diciendo que no! ¡No, no, 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 no! ¡Soy Virgen! ¡Soy Virgen! ¡Sí! ¡El carro! ¡Le lleve el carro! ¡Dó, dale, mí... gwámenla! ¡Yo! ¡Ladrón, cójanlo! ¡No! ¡Cójanlo! ¡Cójanlo! ¡Ladrón, cójanlo! ¡No me cómen él! ¡Atención! ¡Esto es una emergencia! ¡No cura la policía! ¡No salga de su casa! ¡Permanezcan en sus hogares! ¡Cierre puertas y ventanas! ¡Y por nada del mundo, ve a combate! ¡Atención! ¡Esto es una emergencia! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡No saben todo lo que fue pasado! ¡Mis hijos se convirtieron en zombies! ¡Y alguien vino! ¡Me robó la fortera y me robaron el celular! ¡Se me está escuchando! ¡Fuercita! ¡Flor! ¡Está bien! ¡Estoy grabando por mí! ¡Abrúmeme la puerta! ¡Abrúmeme la puerta! ¡Ándeme! ¡A la una, a la dos, a la dos! ¡Dobí! ¡Epa! David, ¿qué está pasando? No sé, todo esto es una locura ¡No puede ser zombi por todos lados! En la radio alcanzaron a decir que hay que buscar un hogar seguro ¿Y dónde estamos yendo, David? Tranquila, ya vas a ver ¡Ven aquí, Flor! ¡Ven aquí, Flor! ¡Ven aquí, en mis pies! ¡Ven aquí, David! ¡Ayúdame! ¡Ay, David! ¡Ah, cierto! ¡Apúrate, David! ¡Párate la puerta! ¡Abrúmeme la puerta! ¡Ahí está! ¡Ahí entra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Sálte! ¡Ay, mi pie! ¡Eso no pesa, David! ¡No importa! ¡Flor! ¡Todos están zombis! ¿Quiere decir que tú y yo somos los únicos? ¡Vivos! ¡Flor! ¡Sí! ¡Cálmate, cálmate! ¡Iso ama! ¡Iso avanza, avanza, avanza! ¡Eso la akashas! ¿Qué mas problema? No, deja eso, no es para jugar No es para jugar Callate, silencio No, no, tranquilo Ahí hay papel, cualquier cosa que necesites Ahí hay papel Tranquilo, tranquilo, eso, quédate ahí Hazte la muertita Ya está muertita ¿Qué pasa? ¿De qué hora ha visto un zombie? Un zombie dentro de la casa, jamás ¿Me trajiste la ropa? Sí, aquí está Con lo que me costó esa tienda, maldita Estaba cerca esa tienda Es una boutique de mujer, ¿no? Sí, sí, ahí tienes toda la ropa que quieras David, mira esto ¡Guau, qué linda! ¿Cómo qué linda? Mira, me queda grande Es extra large A ver, yo que soy modito, que voy a saber las medidas Ya, tú, me pediste ropa, te traje ropa Además, yo no tengo la culpa que hayas engordado Yo no he engordado, oye No sirve para nada ¡Aaah! ¡Mamé! ¿Descubrió el zombie? Sí, señor, oiga, este, sí, sí Aquí le tenemos ya los cuatro títulos, sí, para la familia, sí No, chico, no Eso es corrupción Venga, 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 venga Le tenemos su título de cuarto, quinto y sexto nivel de maestría Para que no te estés diciendo que eres un ignorante, sí Ustedes venden títulos ¡Venga, mijita! ¡Venga, mi hijita! ¡Venga! A ver, ¿qué le pasa? Yo soy ni niña ni mi hijita ¿Entonces? Soy un chico sin maestría ¡Oh! Oye, pero usted sí tiene título O sea, mire, yo tengo una licenciatura en corta infección ¿Ah, en serio? Sí, no, y yo soy buena para el oral O sea, para el examen, pues A eso le veo, le veo, le veo la, la Sí, está bien, pero igual necesito una maestría A la que se expanda Consigo un mejor camino Y vos que expandes sus conocimientos Es que eso es justamente lo que yo ando buscando Quisiera tener una maestría para tener mayores ingresos Y así poder heredarle a mi bebé una educación digna ¿Estabas oyendo eso? ¿Ya sentí? Claro que sí, loco ¿Estabas oyendo eso? Mi vieja Mi vieja me sacaba del jardín Para llevarme a limpiar parabrisas ¡No, sí, sí! Y a mí sí, yo creo que el señor de un profesor aquí Creo que bailaba en choque mi mamá ¡No! ¡Estamos mal en este país! A ver, a ver, a ver, a ver qué les pasa a ustedes Pero vemos este caso de una madre Que se preocupa por la educación de su hijo Porque no todos tenemos educación ¡Tonto! ¡Tonto! Usted está confundido, señores, porque ya no se ponga tan rojo Y usted deja de llorar Es que mi bebé no es mi hijo ¿Entonces? Es solo mi bebé ¡Hala, sí! ¡Hala, sí! ¡Si le va a gastar! Pero ustedes que se ponen ahí en bala, señora ¿Qué llora? Petróleo, si le yasuní, recursos naturales ¡Hala, chaval! Usted está siempre el tiempo aquí Ya, 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 bueno, bueno Vamos hablando de negocios Ya está bien Su bebé lo sangra, le saca plata Diga, diga, diga Oye, aquí sin duda ¿Sabes qué? Yo me voy No, 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 si Me hacen esas preguntas acerca de mi bebé A veces me saca plata para ir al mall Ah, pero yo me voy No, 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 no se vaya Tranquilo, relajese Si mi celular pasaba y dije que la mamá estaba enferma Le sacó un platal para la clínica y todo No me voy No, 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 no ¿Dónde se iba a ir? También me pidió que le de un Para la entrada de un carro Que quería comprar No, yo me voy Ay Ya, ya está bien, ya, ya volví Ya, ahora sí Ya, te quiero Bueno, bueno, nosotros tenemos Títulos de distintas universidades Habría que ver para lo que quieras Tenemos el Incae Tenemos también del Oxford Del Oxford Del Harvard Tenemos de la Sonata de Francia Y nos llegan una nueva Una de última tecnología ¿En serio? Que son las de la FAXO Uy, pero ¿sabe qué? A mí me gustaría, no sé ¿De Harvard tiene? ¿De Harvard sí? ¿De Harvard sí? ¿Sí? ¿De Harvard? Tiene prestigio Piense que Maguá estuvo Uy, sí Yo quiero eso Ahora sí Ahora sí Ya, entonces ya ¿Y no te voy a hacer examen? ¿Prueba? Sí, sí Usted cree que esto es fácil Esto requiere de un sacrificio Pero ¿sabe qué? Vea Yo le veo ahí la inteligencia Yo le veo Yo le veo Entonces sí Le vamos a hacer una prueba Mínima Ínfima Única Una pregunta que dice Escuche de poca atención Y va a responderla Dice ¿Cómo se llaman los habitantes de la luna? ¿Cómo? Ahí está Espere, espere No, no, espere Mercurio Venus Y la Tierra Marte No, no, no me sirves Se acaba el tiempo Un comodín ¿Puedo pedir un comodín? No, 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 no. Una vez respondido Y ahora sí Ahora sí tenemos que hablar del precio Claro, porque el derecho del grado, ese viene con la fiesta, viene con los pandinos, viene con todo eso Ustedes dígame, ¿cuánto es? El precio económico de 25 mil dólares, entonces sí ¡25 mil dólares! ¿Qué? ¿Le parece caro? No, me encanta ¡Ah! El precio de rahat le cobramos más ¿Más? Solo que no le vaya a decir porque después se resienten ¿No, no, 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 no Ya tengo el título Hola, espérense Por el poder que me confiere la constitución de la República del Ecuador sí Declaro al alumno, oficialmente graduado que la patria os premie gaso de patria Ahora sí, ¡sí juro! ¿Qué te pasa, qué te pasa? ¡Qué jurás, el doramento, la bandera! ¡Oye, este es simbólico, nomás! ¡Ay, ay, ay, está grabado, ya está grabado! ¡Ay, ya está bien! ¡Ahora sí! ¡Ay, ya tengo mi título, a ver! ¡Ay, ya está bien! A ver, ¿qué país es este? Porque este escudo no está el cóndor. ¿Por qué? Es que es un cóndor, es moderno. No, pues no entiendo. Es moderno, no escuché la canción del cóndor. A ver, ¿cómo va a decir que es de Harvard si el que está firmando es que es Luco Quiñones? ¿Cómo es esto de Harvard? No, 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 no. No, 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 lo que pasa es que nosotros tenemos convenio internacional. ¿Con qué universidades? No, con las impretas, sí. O sea, con las impretas de las universidades internacionales. ¡Ya sé, ya sé! No, no digan nada, ya sé. Ustedes son los típicos estafadores que se aprovechan de la inocencia y la gente que quiere un título para sacarle dinero. Ahora sí voy a amar a la policía. ¡No, aquí, aquí, aquí! No hagan eso. Ustedes no saben quién soy yo que me digo. Los muerdos, los suicidio, los garayos. Ya. ¿Y saben qué? Voy a amar en este momento a la policía. ¡Ay! Llamar a la policía. Llamar a la policía. ¡Ay, policía, policía! ¡Ay, policía! Llamar a la policía. Llamar a la policía. Llamar a la policía. ¡Ay, policía, 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 policía! ¡Poli, ay, policía! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ay, ya! ¡Policía! ¡Ay, no pasa nada! Están buscando a los de La Roca que se están pagando. ¡Ay, esa troma! ¿Qué pasa aquí? Un truco. Tenemos un problema. Truco. Tú, señor, lo que se le voy a decir. Estos señores me están estafando. ¡Son unos estafadores! ¡Me entucaron! ¡Eh, eh, eh, eh! Estafadores es una palabra muy fuerte. Demasiado. A ver, silencio, silencio. Escúcheme, me entucaron estos hombres. ¿Qué? Entonces váyanse a la comisaría de la mujer. ¿Qué? No haga aquí relajo. ¿Qué le pasa? A ver, no, a ver, le voy a contar. Lo que pasa es que yo he venido por unos títulos, yo he tenido unos títulos falsos, dije que le vinieron a Delgado, pero eso no sabe. Y ahora me sacaron 25 mil horas, me dicen que no sirve ese título. A ver, un momento, un momento. Confusa la historia. Llévenlo de este. Silencio, silencio, por favor. Silencio. Él entiende. Dígame la parte esa del cajero que no entiendo. ¿Qué cajero? No. ¿No está contando usted? No, no, no. Lo que pasa es que, mire, yo voy a sacar un título porque necesito tener una maestría, usted sabe, para tener una mejor cosa con mi bebé, darle una negociación, y ellos me quieren vender, me ilusionaron feo, me sacaron plata y no me han dado nada. Señor Delgado, no se entiende. No, un momento, un momento. Silencio, por favor. No, vete que... Esa parte de la imprenta que repita, ven. ¿Qué dice? ¿Qué imprenta? Mira. Usted ve acá un mosquito, lo voy a explicar a usted. Le voy a resumir. Estos señores me estafaron un título falso. ¡Ya! ¿Y el cajero? ¿Qué cajero? ¿No dijo nada del cajero? Ay, no sé, no sé quién es más bruto, el que no tiene título o el que tiene maestría. ¡Corre! ¡Ojo, ojo, ojo! Más de respeto a la autoridad, sí. Te va a detenir. ¿Por qué? Pero si ellos son los... Acá han detenido por faltar, respeto a la autoridad. ¿Qué le pasa? ¡Acá la roca, vamos! ¡A la roca! ¡La roca no! ¡Que eso se escapa en rapidito! ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Venga, se escapa arriba! ¡Ya se escapo! ¡Ahora sí! ¡Listo para...! ¿Por qué? ¿Por qué me matan? ¡Que eres tú, muchacho, principiante! Mira, si todavía te falta, no tiene nada, no tiene la panza. ¡Mira esta panza! ¡Eso es que todavía te falta! ¡Siempre listo! ¡Que vas a estar listo tú! A ver, ya. A ver, ponte... Aflojate un chance. No te pongas... Eso es para la escuela. Ya, ponte... Aflojate, aflojate. Está muy rígido. Afloja, afloja los brazos. Afloja los brazos. Afloja la cadera. Afloja la... Afloja... Es joven, es joven. Este es gobotero. Ya sé cómo. Afloja la cadera así como el chino de Ganga Style. ¡Ah! ¡Eso! Ahí se afloja. ¿Sí ves? ¡Ahí entiende! ¡Eso! ¡Sexy Lady! ¡Ya! Fila, vente. Ahí ya está aflojadito. Ahora sí vamos a empezar con el revuelto. Perdón, Coco. El operativo de velocidad que ya estamos ahí todos. Ya está grabado. No hay como... No hay como hacer nada con esto. ¡Ven! ¡Ah! ¡Está sonando! ¡Ahí está! ¡Ese carro! ¡Ese carro! ¡Ahí parado! Licencia y matrícula. Tengan la bondad. Tiene que decir, tengan la bondad. Tengan la bondad. Licencia y matrícula. Así es. Así es. Buenas, buenas. Venga para acá, bro. Vamos. Vamos a un punto ciego. Tengo un lugar donde nos coja mejores lucecitas. Ahí ya. ¿Cómo le va? Buenas, oficial. El coronel Luxio les saluda. Está bien. Licencia y matrícula. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Licencia y matrícula. Ahí está la licencia. ¡Achusa! 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 Así es. Siempre le tengo, le recuerdo. Así es. Verá, mi oficial resulta que yo tengo tres billeteras. Ya. Por lo tanto, en la tercera se ha quedado la matrícula. No, 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 no. Ese ya me lo conozco. ¿Y la matrícula? Bueno, este, yo tengo tres carros. Por lo tanto, es un poquito difícil estar cargando tres matrículas. Entonces, yo digo, me reconocen y antes que cargar las tres matrículas. Hay que citarlo, compañero. ¿Cómo hay que citarlo? ¡Hay que cerrarlo! ¡Como el Reynoso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con furia! ¡Eso! Y lo ascendieron al compañero. Oye, se me salvó. Yo lo quería agarrar a Reynoso. Se no lo puede agarrar. Bueno, bueno. A ver, yo tengo que decir tres... ¡Tres días va a estar encerrado! ¡Tres días! Simple está eso. No, no, no. Yo quiero llegar a una manera de acuerdo, conversar, arreglar... No, no, no. Arreglaría. Eso ya son cosas del pasado. Aquí hay sangre nueva. Están las cámaras. Ahí ya no se puede hacer nada. Así es. Porque todo esto es culpa de este gobierno prepotente. Porque con Luxio estábamos mejor, más mejor y menos peor. Bueno, sí, verdad. Antes sí se podía hacer eso. Ahora ya no se puede hacer arreglo. Bueno, por eso mismo yo quiero proponer un nuevo tipo de arreglo. Porque en el cabaret nos quitamos el estrés haciéndole marchar a los tres. Cuidado con la criatura. Cuidado. ¡Que no soy peña! ¡Viva! 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 Vivo se empezó, vivo se empezó, vivo se empezó. Te voy a enseñar algo que te va a gustar. No, 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 es otra cosa que te vas a ayudar. Una vez más, Pechiche Coloriche, directo al Bochiche. Ahora estoy en este barrio donde dicen que hay unos animales, unos primates, unos monos. Que cosas que ven, cosas que agarran y abusan de así. Hacen sus cosas lujuriosas ahí. Los monos abusadores que tienen eso sobre este barrio. Este barrio... Uy, esa muchacha. Vamos a hacer reportajes. Niña, ¿qué le pasa? Está preñada, no me digan. Está preñada de esos monos. Ay, muchacha preñada por los monos. Él no sabe lo que me hicieron. ¿Qué le hicieron? Me cogieron. No puede ser. Se aturde de estar recordando esos momentos de terror que vivió con esos monos, ¿no? Ah, no, 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 pero yo no lloro por eso. Ah, no, entonces, ¿por qué lloran? Ay, que nunca más me llamaron. No, me pidieron la prueba de amor y yo se la vi. Pero me nacieron esas franquillas ahí, muchacha, ya me imagino. Del 28 hace ser vos bailarinas, ven. Estás juventud que estás perdida. La otra ahí... Ay, ha sido epidemia de embarazas. No me diga también víctima de los monos abusadores. ¿Qué víctima de los monos? Pero vas a ver que vas a salir igualito a ti. Ahí está. Ay, ya sabes. Pero cuando te pasa la manutención, te agraciado. Hasta la manutención. Armando, usted sigue mal. Mezcla cosas personales con el trabajo. Ahí está. Pues no, tú seas tú, señorita. Oiga, estoy haciendo reportaje, es cierto que hay que ver unos monos abusadores. Esos monos son unos monos malditos. ¿De veras qué hacen? Yo me he encontrado frente a frente con esos ojos llenos de pasión, de lujuria. Oiga, es una cosa que, oiga, con solo mirarla, la preñan. ¿Así nomás? De verdad, así nomás. Ay, ¿y usted cuántos mesos tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ves que estoy haciendo deporte? Pues qué, 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 qué ver qué me va a rayar. ¿Qué es esto? Son bichos nomás los que tienen. Ay, de verdad, solo con mirar preñas. ¿En serio? ¿Y dónde paran esos monos? Ahí está. ¿Dónde? Ahí no ve. Pero míralo nomás eso. Mira cómo es. Están bailándolo, mona. Esa es la parada que hacen los manes. Tranquilitos. Ajá, tranquilitos. Niña, niña. Uy, no. Escóndese todos, por favor. Yo me escondo. Pero vete a despeciosa, mire a tu niña. Oye, oye, despeciosa. ¿No te da miedo andar, va, porque no es que hay esos monos abusadores? Ay, yo no creo en esas tonterías. Yo estoy buscando es un taxi. Un taxi, por el taxi. ¿Por qué no coges buceta, vos ves pata al suelo? Ay, no, hace mucho calor. No ve que estoy mojadita. Ay, ay, ay. Poderosa compañera. ¿Qué pasó? Autoridad, llame a la autoridad. No, es esa palabra. Llame al número, llame al número. No, ya hemos llamado a todos. Hemos llamado a todos y no contestan. ¿Qué pasó? Es esa palabra, esa palabra que no hay que pronunciar. ¿Qué palabra? Mojadita. Ah, de verdad. Mojadita. Ah, el pato del mono dudo. O sea que con esa palabra se activa. Ay, no puede ser, muchacha de señor. La palabra es mojadita. Casi como que la digo. Casi como que la digo. Mojadita. ¿Qué pasa? O sea que yo soy un cero a la izquierda. ¿Qué le pasa a esto? Ven. Fuera. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle denuncias. Te hicieron horrores, ¿verdad? Por eso te estabas ocupado. Que a mí no me hicieron nada. ¿Qué denuncias, ni qué denuncias? Es la mejor experiencia que he tenido. No, Máximo, ahora sí puedo morir tranquila. Pero vete a lo... Ay, y a mí no me hicieron nada. Ahora van a ver, yo creo que estaban cansados. Pero les voy a dar otra oportunidad. Ay, mejor me voy a mi casa, después va a llover y voy a quedar es mojadita. Voy a quedar mojadita. Es papá. Yo me mojo, vos te mojas, nosotros mojas, ellos mojan. Mamá, ¿qué haces vos por acá? Eso es lo que me pregunto yo, ¿qué estás haciendo vos por acá? Yo haciendo mi reportaje, ¿y vos? Ah, qué, lo que pasa es que me perdí. Ay, me perdí, estoy así, asustada, ando es mojadita, pero mojadita de sudor. Mentira, porque yo te veo seca. ¿Pero qué? Sí, sí, yo que estoy mojadita, mojadita por dentro, te dije encharacadita. Mojadita estoy. Ay, ya sé, tú vienes buscando a esos monos atrevidos, ¿verdad? No puede ser mi propia madre, vieja brinquilla, ya te voy a mandar así a hacer esos reportajes. Y usted no va a ser mi haga, porque yo soy tuya, yo te conozco. Hubiese querido decir que te parís, pero en realidad no fue una parida. Madre. Se me saliste después la cangrejada. ¿Qué te le pasa? ¿Qué es que está buscando usted aquí? Usted está buscando lo mismo, no se venga a hacer. Yo estoy haciendo mi reportaje, yo estoy trabajando. No me venga a decir a mí, usted está buscando... Pero sí, usted está buscando y yo también estoy buscando. Bueno, sí, es verdad. Pero no lo decimos juntas. Haciendo peleemos. Y le pasemos una fantasía sexual. De verdad. Madre hija. No, le podemos hacer lo siguiente, la unión hace la fuerza. De verdad. ¿Verdad? A ver, entonces digamos las palabras juntos. Mojadita. Ay, mira, mira. Ay, mira, mira. Ay, sí, 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 sí. Pero mira cómo se ríe. Oye, Nayome, ¿te das cuenta de lo que estabas diciendo, muchachos? ¡El demonio! Y yo me voy a... ¡Me lo voy a espantar! ¡Oh, no! ¡Nayome, ¿por qué? El enlace del sábado. ¡Y por qué! El enlace del sábado. ¡Respuesta! El enlace del sábado. ¡Sorpresa! Con explicarte lo que sucedió. Con nuestro anfitrión, Papayito. ¡Apri Correa! ¡Apri Correa! ¡Apri Correa! ¡Apri Correa! ¡Apri Correa! ¿Qué pasó? Bueno, compañeritos, bienvenidos al enlace de todos los sábados, compañeritas. ¡Gracias! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? Que venga la bonita arbolosa, que venga a retirar su prenda, por favor, compañerita. ¡Apri Correa! ¡Apri Correa! ¡Usted tiene mi loco. ¡La apariencia de galla, compañerita! ¡Eso es su hamaca, pues, compañerita! ¡09! ¡Pastelubre el teléfono! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, vamos a empezar. Buenas, mamá, tú me cargas, tú me cargas, no me sacas. Tú me chame, ya que tú colocamos. ¡Pues, tu pareja, tú! Compañerita, compañerita, pero... Espera, hable serio, pues, hábleme en castellano, pues, después... Después los sufridores no entienden el quichua, además, ni yo entiendo ese quichua. Es que usted me hable ese quichu que es ir bien de adentro de la selva, yo no, pues, yo hablo el otro quichu que es más cercano a la ciudad, pues, compañerita. Bueno, está bien, el presidente, solamente le decía, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está la semana? Nada, ahí, me siento en la belga. ¡Claro! ¿Qué pasa? Me siento en la belga, la silla belga que me mandaron hacer, esta sillita, es hecha en Bélgica. Que es justamente acomodada para que yo pueda sentar bien, descanse bonito, eso, por eso, compañerita. Bueno, vamos a empezar con el informe, compañerito. Bueno, esta semana arrancamos, el día lunes, tuve una reunión con los chinos, compañerito. Ah, para analizar el proyecto de Coca-Cola Sinclair. ¿Qué? Coca-Cola Sinclair. No, con los chinos, los chifas, compañerita, demasiado han subido, pues, fue a pedir un guantán, carísimo, compañerita. ¿Y qué se diga del chabla así, pues, compañerita? ¿Cómo era eso? Un chabla, fue con uno así, ¿eh? Un maduro, un maduro así, pues, grandote, pues, eso. Las cosas que están hablando del maduro, entonces, vay a hablar con la señora, que tiene el mote carísimo. ¿También voy a reunirme con las moteras? Sí, sí, sí. Afuera, que rondelé con la canasta ahí, está carísima también. Vamos a reunirnos, allá vamos, a hacer. ¡Bravo, paparito! ¡Bravo, paparito! Bueno, después de tanto insistir, a las 11 me pegué un palito. ¡Eh! No, no hace falta. Es que hace calor, pero un palito, un helado, palito, que está haciendo calor. ¡Ah! De tamarito, porque ando como medio taponado, entonces, por más que apujo, no puedo. ¿Cómo apujo? Hago pucherito. No, 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 pucharritos. No, por más intentos, nada, no, no pasa nada, compañerita, por eso. Bueno, después, el martes estaba también tuve una reunión, hice marchar a mi secretaria. Señor presidente, no puede decir eso. ¿Por qué le hice marchar? Hubo un desfile, todos los empleados que eran delegados, ahí marchó ella con pocos empleados, lindo, lindo. Un evento muy bonito, muy bonito, sí. Todo marchó, todo. Después me fui de entierro. Ya sé, usted va a querer que nosotros pensemos mal. Si fue de entierro, nosotros pensamos que con alguna mujer, usted dice, no, se murió un amigo. Ni los unos ni los otros, compañerita, ¿qué le pasa? Digo que me fui de entierro es porque nos fuimos así a sembrar una semillita de limón con unos niños, una escuela fiscal, a hacer una labor ecológica, compañerito. También estuve en el bautizo de uno de los hijos del padre Lugo. Ese compañerito tiene más hijos que ya. Y el mismísimo padre, el padre Alberto. Es desatado ese muchacho, es desatado. Señor presidente, tenemos la presencia del ministro aquí de la Coordinación y Desarrollo para que le presente. Vamos y nos vamos a ver. Desde ese informe, compañerito. Gracias, señor presidente, por haberme invitado a este enlace, señor presidente. Para mí es un honor. Alcanzamos patria. El siglo XXI. Revolucionario. Bueno, cuénteme, ¿cómo va el proyecto este de vivienda de Guamote? Este... Gracias, señor presidente. Tenemos una maravillosa obra, señor presidente, de una infraestructura inmensa como nunca antes, señor presidente. Tenemos, eso sí, un inconveniente con el contratista que no nos ha entregado los planos, pero, señor presidente, está dentro del rango. Veinte más, veinte menos. ¿Y cuándo empieza, compañerito? Señor presidente, es una excelente pregunta la que usted acaba de hacer en este pleno siglo XXI, señor presidente. Un siglo revolucionario. Digo, la empresa de alcantarillado y agua potable aún no ha puesto las tuberías, señor presidente, pero eso no importa, señor presidente. Sí, sí, pero ¿cuándo empieza, compañerito? Después de un año. ¿Qué dijo, compañerito? Años. ¿Qué dice, compañerito? Después de un año, señor presidente. Compañerito, ya sabe. Ministro que le falla, papayito Correa, ¿qué recibe? Correa. Venga, papayito. Está rico, está rico. Pérenme. Duro, 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 duro. Duro, duro, duro. Duro, 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 duro. ¡Sin compasión! Duro, 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 duro. ¿Quién llorar? ¿Quién llorar? ¿Quién llorar? ¿Quién llorar? Y se me queda hasta el final de la sabatina. ¿Qué? Más castigo justo hoy que mi cumpleaños. A ver, a ver, ¿qué dice? ¿El cumpleaños es tuyo? Falta más correazos por tu cumpleaños. Suave, 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 suave. Y este cuarentón, este le voy a dar uno. Volvimos al mundo corte comercial, compañerito. ¡De compasión! Suave, 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 suave. Sí, Chito. Mira, mira. No es acá, es acá. No, no, yo no. No es eso. Esto es acá. Ahí, eso, eso. Causa risa, mira. ¿Qué pasa con el ratón? ¿Lo mataste? Sí, lo sé. No, no es lo que tú piensas. Digo, o sea... No, no seas celosa. Vivos, vivos, estamos vivos. Vivos empezó. Vivos empezó. Vivos. Flor. Flor. Cállate. Solamente yo digo Flor, ¿ya? No. No digas Flor. Cuando yo diga Flor. Cállate. David. David. Un zombie. Estaba aquí. Escúchame. No, escúchame tú. Yo lo vi, estaba para... Aquí la Flor. Flor. Cállate. 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 Aquí la Flor. Escucha, escucha, escucha. Es inofensiva. Ella es vegetariana. Cuando yo fui a comprarte ropa. Yo fui a buscarte ropa. Ella estaba ahí y no me atacó. Mira. No, no, no le creo. David, cuídate de las inofensivas. Ella no... Mira esa carita que tiene. No, no le creo. Mira la grilla. No le creo. Sigue tranquila, Flor. Mira, escucha. Yo no me dejo de nada. Ajá, te dejo de nada. Escucha. Se llama Duquesa. ¿Duquesa? Sí. Claro, eh. ¿Duquesa? Compañeritos, continuamos con este enlace todos los sábados con el segmento que más nos gusta, compañerita. ¿Qué pasó? No es el final. Pégaselo. Pégaselo. Ay, como dijo, que era lo que más nos gustaba. No es ese, compañerita. Me refiero al segmento Lame Noticias, compañerita. Un aplauso para nuestros artistas. ¿Cómo está, compañerita? ¡Contento, señor Pijidente! Estamos felices, señor presidente, de estar aquí cantándole estas canciones a usted, señor presidente. Con lo que usted nos paga, señor Pijidente, tenemos para cantarle diez mil canciones. A ver, compañerita, para allá, pues de una vez. Tóquense algo. Bueno, se está obligando, entonces. Siles que no pagan. ¡Ah! 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 ¡Hable serio! No, me refiero a una... una cancioncita, compañerita. A eso me refiero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cárcel, presidente! ¿Cuál, cuál? Una... Una del Che, con... Ah, la del Che. ¿Cómo va, cómo va? La menor sostenido. La sostenido. Aquí le tengo sostenido. Aquí. Aquí. Dice. de tu querida presencia. Oye, qué saludo. Comandante. Che! Che... Che, 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 che... Che, che, che. Che, 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 che... Che, 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 che... Che, 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 che... No, pues, compadre, la blecer. Esa es la de Che, tú. Esa es la de Che. ¡La de Che, señor presidente! Esa no, pues, ché, ché, medre, no, pues, que un padre, que un compañerito, que un compañerito, hable serio, pues, mejor toquese una, una así dedicada para mi familia, compañerito. Más modernita. Esa es, ya, 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 más modernita. Más modernita. Fa bemol. Ahí, 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 ahí. Y dice, así es el primo, de caprichoso, a veces miente, muy bocho. Adornoso, así es el primo, jacandoso, te quita, confiésate a Maga y a Miami se te va. Bueno, hasta aquí llegamos con este enlace, compañerito, muchas gracias, vámonos, vámonos, vámonos. Hasta luego, chao, chao, chao. Nos encontramos desde el hogar de la nueva estrella ecuatoriana en la televisión, Echolita Solitaria, aquí estamos con el señor padre, o sea, mi suegro. ¡Ajá, ajá! ¡Ese es mija! Este, este es el que a mí, a ver. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, soy el que le hace los reportajes a Echolita Solitaria. Esta es una fiesta sorpresa. Una sorpresa, acá está mija. ¡Mija! ¡Me está apretando esto, me está apretado, espérate! Ya sale, mija, llegó tu sorpresa, mija. A ver. Ella no tiene idea de lo que le ha preparado el padre. Oye, me voy a quedar ciega, estoy así acerrado a los ojos hace rato ya. ¡Mija! Bueno, ¿y dónde está la sorpresa? Acá está tu sorpresa, mija. ¡Ese es mija! ¡Ese es mija! ¡Viva la fiesta! ¡Qué desagradable! ¡Qué cosa! No, qué agradable es mi novia, porque ella es mi novia, Echolita Solitaria. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva! Este, Echolita, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo así tomaste la decisión de hacerte esta fiesta de 15 años, luego de 15 años de haberlos cumplido? Oye, que eres loco, no, solamente fueron dos. No, tú estás hecho gracioso, pues, coche... Es bien que crees, bueno, me estás diciendo que soy vieja, más vieja que la... No, pues, bien esa cosa. No, no, Echolita, me refiero a que... ¿Cómo así a estas alturas hacerte esta fiesta? Bueno, lo que pasa es que mi papá, cuando yo era más chica, ¿no? Entonces, él no podía y mi mamá tampoco. Y él, además, él se fue con otras mujeres. Se fue con la tragazable del circo, pues. Entonces, ya, pues, ella no me pudo celebrar mis 15 años. ¡Mija, no estoy diciendo esas cosas, pues, mija! Pero yo te digo la verdad, pues, a mí no me ves esto, yo estoy vieja para decirte las cosas, güey, viejo borracho. Mira, esas cosas no me vas a salir, porque... Más claro. Mija, ese es mija. Bien, este, tenemos una sorpresa para ti, Echolita, en este momento. Acaba de llegar el caballero. El caballero. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Venga a ver el caballero, es linda, caballero, esta es la de mi caballero. Ese es el caballero, mi... ¿Qué tal el beso negro? Sabe a caldo de salchicha. ¡Uy, yo quiero! ¡Esa es mija! En este momento, por favor, le vamos a hacer el cambio. ¡Ale, dale, ahí! Huele bonito, huele bonito. Señor, aquí huele a puro. Ya empezaste a chupar, ¿te das cuenta? Ni bien empiezas las piezas ya empezaste a terminar el olor a borracho que sacas, mi... No, no, me refiero a que huele a puro olor de pezuña. ¡Esa es mija! Sí, es verdad, es verdad. Ya, pues ahora invítame a comer unos cangrejitos. Y aprovechamos ese agüita de cangrejo y lo ponemos en las patas para que se me vaya, porque no me alcanzó los polvitos que se me vaya. Y hacemos la nota ahí para que salga súper chévere. Está bien, está bien. Ahora sí, poneme los zapatos. Por el padre, pon los zapatos a mí. ¡Qué linda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Yo no nunca tuve zapatos. Yo también quiero piezas rosas. ¡Oy! Una palabra, quiero decir, una palabra. Hoy, mija, hoy mija, hace 50 años, nació, ella... Dice, ya tiene 15 años y me parece ayer cargar entre mis brazos haciéndola dormir. ¿Recuerdas, Juan? ¡Mira, mi hijita! ¡Se ha abalanzado a mí! ¡Mira, mi hijita! ¡Para contrato, bajar 69, 10, 60! Disculpe, disculpe la pregunta, pero ese es el número de Aladino. Es que lo iba al lado, entonces, como no tenemos teléfono, ahí me dejan el recado. Sí, permítame, permítame, ven acá, mi hijita, yo que la conozco... Padrita. Yo la conozco, la conozco, pequeñita. ¡Ese es mi compadre! ¡Ese es mi compadre! ¡Ese es mi padrita, mi padrita, güey! ¡Ese es mi corazón, le trabaron los cachos! Ah, bueno, sí, también, 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 sí. Bueno, ahora sí, vamos a bailar la música. ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos! No, esa no, ni llegue, esa no es. Pues ya, pues, co... Esto es una fiesta de verdad, pues. Pon la música clásica que se pone en el vals, eso, la de Chayán. Pon el invitado. O el caballero. El tiempo de vals es el tiempo... ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos, macho! ¡Vamos! 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 ¡Con los terroristas! ¡José! 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 Oye, cálmate. A ver, por favor, Flor... Flor... ¡Dile a ella no me nombres, que si tú me estás saboreando! ¡No te estás nombrando, Flor! ¡Flor! ¡Flor! A ver, ella cállate, cállate. ¿Por qué te pones así? ¡Ella es inofensiva! No, no, a ver... Sabi... Yo no quiero tener un zombie de mascota, ¿me entiendes? ¡Mírala así, está linda y inteligente! Mira, mira, está jugando con la bolita. Mira, mira, agarra la bolita. ¡No, no! Es bandida, mira, agarra la bolita. ¡Ah! No, no confío en que ella. Es como una mascotita. Mira cómo estira la patita. ¿Y si te come? Bueno... No está mal, ¿no? ¡Oye, David! ¡Si te conviertes en zombie! Pero, Flor, a ver... Es vegetariana. Mira, ve, no comes carne. Yo creo que era modelo y era anorexica. Porque mira, no come, ¿no? ¡Ratón! 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 No parecen muy vegetariana, David. Bueno, pero nos protege de los ratones. Debería quedarse con nosotros aquí. ¡Ratón! 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 Y para la zombie vegetariana... ¡Ah, eso es! ¿Qué? ¿Soy Flor? ¡Flor! ¿La amiga de David? ¡Flor! ¡Flor! ¡No! ¡No! ¡Esperces! ¡Obre la puerta, Flor! ¡Abre la puerta! ¡No! 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 ¡Ay, David! ¿Te diste cuenta? Casi me come, David. Tienes que ir. Sorriso, sorriso. Sorriso, sorriso. ¿De qué? ¿Qué es? ¿No estás pensando en ella? ¿Te quiere comer? ¿Qué tú crees que está pensando en ti? Ridículo. ¿Qué es? Llevamos media hora y no se conectan. ¿Qué pasa? ¿Qué sabe de computación? ¿Dónde he visto que a un computador le ponen módem? A la mujer se ponen módem. ¿La computadora o no? Ya, ya, ya. Listo, abogado. Introduzca la clave. Está bien. No la vea. No veas mis claves. Ay, está bien. Guatita. ¡Ya la leíste, pues! Pero si es la misma que usas ya que era intendente, pues. Voy a cambiarla. Voy a cambiarla ahora. Una nueva. Una nueva. Guatita. Uno. Ahí está. ¡No, entra! ¡No sale nada! ¿Qué tengo que hacer? Enter. ¿Ah? ¿A dónde voy a entrar? ¡Aquí se ha dado! ¡Ey, se ha dado el flaco! ¡En fin! ¡No tengo ni pelo ni la axila! Enter, enter. Ya está, vea. Ya está online. Ya está online. Ya está online. Está bien. Ahora sí. Empezamos con el guaticán. Masa. Pobre impatria. Pobre impatria. A ver, nos escribe. Nos escribe donde la trifulca me da dando. De zapotar. Zapotar tierra linda. Tierra de mujeres hermosas. Tierra de un gran zapote. Oiga, oiga. Zapote. Eso es lo que comen las muchachas. Por eso se ponen buenas mujeres ecuatorianas por comer zapote. Ahora sí. Vamos a ver qué es lo que quieren. Querido loco. Así es. Usted es loco. Loco que ama. Porque yo te amo, Ecuador. Te amo, Ecuador. Un solo toque. Un solo toque. Un solo toque. Déjenlo volver. Déjenlo volver. Este es el viejito. Ese que decía. A la verdad. ¿Qué pasó? No, le están haciendo un bingo. Ahí está bien. Ahora sí. Por favor, cántenos una cancioncita dedicada para la asamblea. Mi hijita. Te tengo una bueniza. Una precisa para esto. ¿Ah, sí? Pásame la guitarra, pastor. Pastor. Pásame la guitarra. Ese es el pastor. Este es el pastor. Alemán. A ver si es robo o guay. Listo. Con mucho cariño. Espera, espera. Te hago bollado los dedos, chicos. Te hago bollado. Estoy atentando. Estoy flaco. Estoy firme. No tengo ni pebre a la axila. Ay, ya, ya. Tócalo tú, tócalo tú. Déjame afinar la garganta. Un poquito guatito, me afinar la garganta. Listo. Listo, abogado. Ahora sí, mi hijita. ¿Qué le inspira la asamblea? Me inspira esta canción. Mamarracho, mamarracho. No, pues autobiográfica no. ¿Qué pasa, pues? Cállate. Me tienes que hacer como suso. Tú callado. No dices nada. Tú callado. Mamarracho, mamarracho. Siempre tienes que votar por lo que te manda el jefe o no tienes navidad. ¿Qué lloras, pues, pastor? Si no es contigo, tú sí te darás navidad. Hola, señor. ¡No! ¡Un solo toque! ¡Un solo toque! ¡Un solo toque! ¡Déjelo volver! ¡Déjelo volver! ¡Déjelo volver! Hola, señor. Hay otra otra bendición musical. Dice, querido, querido abogado loco que ama, quiero que me toque. Ven para acá, mi hijita. Te mando el pasaje 9. ¡No! Quiero que me toque una canción de Fabio. ¡Oh! ¡Oh, ahí está! De Fabio. ¡No te le borres! No, pues... Tiene una canción bonita. Pastor, pásame la guitarra. Ahí está. Toque, toque, toque. Tengo una de Fabio. Pero no puedo tocar. ¿Por qué? Tengo los dedos abogados. Ah, ya. Estoy flaco. Estoy finito. Tengo mi pelo en la axila. El exilio me ha aproximado. No, pues, cuando la colgaron así, pues, se le cayó todo. ¡Está, un día me estegaron! ¿Eres que me dejaron ser presidente? ¡Esa era él! ¡Ella! ¡Ella! ¡Me olvidó! ¡Me dejó a poner la banda, porque ya me hiciste. ¡Corral, porque yo era presidente! Yo era presidente con la mano. ¿Y dónde sacó eso? ¿Dónde sacó eso? ¿Qué? ¿De esa banda. La banda me detrás del Carron de Lé. ¿Pero qué Carron de Lé? Si usted ni iba para allá. ¡Amigo, para mí había mucho fantasma en Carron de Lé! Para eso no me dijo. Ahora sí. Ella. ¡Ella! ¡Ella me olvidó! ¡Ey! Yo no puedo olvidar a esa lucita en comodidad, pero justo ¡Déjenlo volver! ¡Déjenlo volver! Ahora sí, vamos a ver la siguiente canción ¡La de los pobres! ¡Eso es los pobres patria! ¿Ahora qué dice? A ver, mi, quiero que le cante una canción para el gobierno Eso facilita Ya maté las peladas esas Y ya era hora, ¡eh! ¡Manda dos! A Grimaneza y a Venus ¡No! 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 Yo me refiero a las profesionales, a las que... Por eso pues las profesionales ¡No! ¡No! Yo no puedo las bailarinas ¡Ah! ¿Las andalitas? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Manda dos bailarinas! ¡Es Esa es la de la m2a! ¡Eso es a mí! ¡Ahora sí va a bailar! ¡En el medicinario! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar muy seguitos! ¡Va! ¡Ve! ¡Esperate! ¡No! ¡Que no se ve la cámara! ¡Ah, ya, ya! ¡Va! ¡Súbe la cámara! ¡Súbe la cámara! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Eso es la música? Con los terroristas Con los terroristas